Hola, buenas tardes, perdón, me vengo por el tema de la circular, si me la podías recibir. Ah, sí, sí, un segundito. Gutiérrez, te mando un cliente. Sí, sí, ahí abajo. Abajo, por favor. Abajo, gracias, gracias, muy amable. Exactamente, exactamente, sí. Un momentito, por favor. Sí, sí, espero. Sí, le llamaremos. Hasta luego, hasta luego. Sí, diga, imagínate que pueda ayudar. Permiso, ¿no? Sí. Sí, mire, vengo por el tema de la circular, a ver si me la podías recibir. Ah, sí, tiene todo en regla. Sí, está todo completo. Está, listo. Pues mire, esta copia es para mí, esta es para usted. Vale, te agradezco, eh. Para la semana que viene. Gracias, muy amable. Hasta luego, adiós. Chao. Hasta luego.